Y sobre todo la beta cómica, siento que nos hizo muy bien el poder relajarnos unos segunditos, aunque sea viendo lo que hacían otros o tratando de recrear cosas chistosas. Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos. El equipo de Exclusivas TV. Incluso ha habido retos en mi vida que ni sabía a lo mejor que lo podía hacer, ¿no? Uno mismo se sorprende con uno mismo. ¿Te ha sorprendido mucho? Sí, sí, la verdad sí. Creo que no solamente a mí, creo que a varios les ha tocado la era del TikTok en esta cuarentena. Y ha sido una revolución de las redes sociales. Creo que todo mundo sacó al artista que lleva adentro. Empezaron a compartir momentos graciosos, enseñanzas, métodos de cocina, de ejercicio. Creo que también nos ayudó a estar más en comunicación con esa parte artística que todos tenemos. Y la pudimos compartir. Entonces, se ha generado una comunidad de talento oculto ahora que hoy por hoy es mucho más conocido entre todos. Y sobre todo la beta cómica. Siento que nos hizo muy bien el poder relajarnos unos segunditos, aunque sea viendo lo que hacían otros o tratando de recrear cosas chistosas. Y bueno, eso es muy bueno siempre. La sonrisa, la alegría siempre ayuda a que todo sea mejor. Sí, el positivismo, la risa, ¿no? El reírte. No, no, yo he visto que al TikTok le has dedicado. Aparte, ha sido una relación amor-odio, siempre lo digo. El TikTok, te soy sincero. ¿Por qué no? Porque no lo terminaba de entender. A la fecha tampoco. Es como que dices, ok, va. No voy a hacer nada, finalmente, más que perder el tiempo. Porque no es que hayas aprendido algo. Quizás utilizar un poquito más la edición y cosas técnicas. Pero a la hora que te pones a buscarle la perfección al lip sync o al baile. Te das cuenta que estuviste invirtiendo ahí una o dos horas de tu día. Que sudaste como loco. Que te enojaste. Que te divertiste. Que te pusiste a pensar cosas que no tenías en mente. Y finalmente el resultado es positivo. Como que dices, bueno, no sabes cuánto tiempo te va a llevar. Pero lo que sale es algo divertido. Y es algo que te dejó algo. Seguramente al público también. Sí, yo creo que las redes sociales nos han ayudado tanto a sobrellevar, ¿verdad? Estas semanas, toda esta locura, este momento. Bien sea en el TikTok o a través de todos los lives. Este gran comité. Hemos estado más conectados que nunca. Sí. Sí. Y hemos estado conectados entre todos. No solamente, como te digo, a través de las redes. Sino también con los seres queridos en tu casa. Se ha generado también esa comunidad de talento. En donde se ponían a divertirse entre familias. Y eso es algo muy positivo. Creo que hoy por hoy lo que hay que valorar es la unión. El trabajo que tenemos que hacer como sociedad. Y que la familia es la base de todo. Y el amor tiene que fluir siempre. Y ser sincero y que salga desde el corazón. Para que de verdad todos mejoremos. Y lleguemos a tener un país mejor. Una comunidad mejor. Un mundo mejor. Eso sería, eso sería maravilloso.